Para el departamento es muy positivo tener a un amigo como es Tabaré de toda Rivera y también de Libramento, que sea Ministro de Turismo, todos lo vemos como algo muy positivo que va a aportar mucho al crecimiento de la ciudad y a poder cumplir con los objetivos teniendo a alguien tan cercano para poder hablar con él, para poder hacerle consultas y para traer inversiones a Rivera, ¿verdad? Yo lo veo como algo muy bueno. ¿Cuánto puede ayudar? Hoy uno de los temas era el Parque Internacional. ¿Cuánto ayuda tener esa postal que tenemos nosotros en buenas condiciones, mejorarlo y transformarlo más atractivo de lo que ya es para el turismo? Bueno, como dijeron acá en la reunión, ya está avanzado ese tema del Parque Internacional. Yo creo que de acá a unos meses ya nos vamos a dar cuenta de lo que vivimos acá en Rivera, Libramento. El parque va a estar mejor. Siempre es lento todo lo del parque, por lo que explicaron, que estamos con los hermanos de Libramento, tenemos que hacer todo en conjunto. Hay trabas por cosas de normas, de los árboles, de las cosas, pero va por buen camino y creo que en unos meses vamos a tener un parque internacional mejorado. Cabaré también va a ser su apoyo, ¿verdad? Como dijo en la reunión. Manejaste algunos datos en el tema de ingreso, por ejemplo, de Rivera, comparándolo con otras fronteras y en el tema Free Shop. Para manejar un poco esos datos, ¿cuáles son? Así lo explicaba un poco la audiencia, pero darle valor a esta Rivera que a veces lo tomamos como algo natural de cada fin de semana, pero que a lo largo se transforman importando. Exacto. Lo que yo quería resaltar es eso, que nosotros somos de las fronteras de Uruguay que tienen Free Shop, la ciudad que más vende, vendemos más de acuerdo a la estadística de la aduana de Uruguay que todas las demás ciudades fronteras con Brasil juntas. Entonces nosotros tenemos lo más importante, que es la gente de Brasil quiere venir a comprar a Rivera, quiere venir a los Free Shop de Rivera. Entonces hay que hacer un esfuerzo para potenciar eso, para que sigan viniendo, para que se queden más días de lo que se quede, pero tenemos que saber que tenemos lo más importante y estar conformes con eso, que la gente viene y les gusta a Rivera. ¿Cuánto incide, por ejemplo, hoy el automovilismo? Tenemos este fin de semana actividades en la parte hotelera. ¿Qué números ha dejado cuando tenemos este tipo de eventos? Y bueno, para comparártelo rápidamente con el fin de semana anterior, ahora estamos con un fin de semana lleno, mayor que el anterior, que era feriado el 7 de septiembre. O sea que eventos como este son buenísimos, buenísimos para toda la hotelería, gastronomía, para todo, los Free Shop también.